Queremos reportar un nuevo caso de coronavirus en el departamento de Santander. Es un hombre de 61 años en el municipio de Piedecuesta, el cual se encuentra aislado en su domicilio y su estado de salud es estable. Con este nuevo caso ya son 37 en el departamento para una cifra de 22 personas ya recuperadas, lamentablemente dos fallecidas y los otros están en observación. Queremos decirle a los santandereanos una vez más, por favor quedémonos en nuestros hogares, mantengamos este aislamiento preventivo obligatorio porque la salud y la vida está en juego.